Estas son las runas de Renekton Top, vale, las más utilizadas, precisión, conquistador, triunfo, leyenda, presteza y golpe de gracia Y en valor pues resistimiento de huesos y grisal y evidentemente flash y TP Así que nada, vamos a ver que tal Es arte guapo, que pasa gente, a ver aquí estamos con Renekton Top, vale, vamos a ver que tal chicos Os dejo las runas en la descripción en un link como siempre Y pues nada, nos ha tocado contra un Kasadin, esto es un poco coñazo me parece, pero bueno Hasta que no tenga la E, tampoco voy a poder jugar un poco, no voy a poder jugar agresivo Bueno, Dark AFK, perfecto No, maximizamos la Q, vale chicos De ahí la E Uf, nivel 2 Kasadin, hay que tener cuidado La verdad es que es bastante coñazo, me haya tocado un Kasadin Porque tiene muy fácil lo de hapar Así que nada, como tiene Qs y demás y yo estoy a nivel 1 aún Bueno, nos va a tocar jugar defensivo Por el momento ¿Cómo he hecho el blue? ¿He hecho el blue? Vale, tomo dos, nivel 2 No, los minions Poco años, ¿eh? Vale, tengo W Lo bueno de Kasadin es eso, que ha gastado más semana Ah, vale, tiene la poti esta La corrupción, ¿no? Se llama Si hubiera tenido ahí la E Me lanzaba por él Oh, mierda Quería hacer Q-Flash Y no, no me ha salido bien Bueno, casi en 9 Vale, viene... Mírala, está aquí, eh La... Kaisa Tengo TP, lo bueno, así que nada No vamos a base Buah, es que tengo nada, tío 500 de pasta, eso Mmm... Me voy a quedar, me voy a quedar Es que con esto no hago nada Lo bueno es eso, que Renekton se regenera bastante bien Kasadin tampoco creo que se haya podido comprar mucho ¿Ves? Los del mana, así que Uy, joder, me ha hecho pesado Está aquí Kaisa, esto Dark Yo tengo las milas, bruh Tan, 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 tan Cough, eh, eh, eh Vale, perfecto ¡Vámonos! Vale, perfecto Vamos a guardarnos la furia Para circularnos con la Q Ya sabéis que cuando tenéis más del 50% de furia Os regeneráis con la Q, vale, bastante Vale, bastante Vale, bueno, simplificación de 50% de furia Aumenta el daño y la curación aumenta también, así que Estamos peleando contra Contra este Sinceramente me habría molado pillarme Bueno, es que el CD está bastante bien Piarse CD y tampoco tengo muchos problemas con él Vamos a ir a por esto Estaba pensando en pillarme Bueno, espera un momento Vamos a hacer lo que pensaba Mira Es que si no, no me llega Espera, me voy a pillar esto Y ahora ya Me pillo esto para luego pillarme El Malmortius, ¿vale? A lo mejor no me termino el ítem Pero sí que me voy a pillar quizá Solven maleficios Pero bueno, esa ya veremos Dependiendo de... Tampoco me está molestando mucho Kasadin Porque estoy jugando muy defensivo Y de repente muy agresivo Es meterme ahí el reviento Así que... Un saludo paleta Un saludo al Jim Lo único que... Claro, ahora ya la línea se ha puseado Y eso no me mola Eso no me mola Oh, vale, perfecto Lo habéis visto, ¿no? Utilizo una E Para acercarme Entonces utilizo el WL Stuneo Un básico Q, ¿vale? Y en cuanto tenga la E Pues si está un poco cerca Eso lo voy a volver a hacer Vale, tengo ulti Lo más seguro es que me suba al jungla Me suba la Kai'Sa esta Ah, no, mira Está en bot Vale, Kai'Sa bot, chicos Ayudad a Dark si podéis Buah, qué pena Se la he hecho ahí No, estaba esperando Estaba pensando en ir a por... A por Belkoth Pero bueno Buah, ahora casi no tiene ulti Ya no creo que le pueda llegar a matar Lo tiene muy fácil escaparse ahora Eso sí Lo que voy a hacer ahora Es solo lo quitar Mira Me lo he pillado ya A dar Vale, ahí no me da Vale Ahora sí puedo hacer E W No, ¿ves? Es que la ulti de Kazanin Lo acabé de ver No, es bastante rápido Es bastante rápida la ulti Tío, porque ahí le stuneo Y aún así le ha dado tiempo Hacer la ulti Y le stuneo Pero cuando le puedo hacer la ulti Así que Va a estar complicado Piarle bien Aunque sí que es verdad Que tengo doble E Así que Siempre puedo ¿Qué le pasa a este? ¿Le han matado los pollos, tío? ¿En serio? Ah, joder En serio, tío Me gustaría robarle el blue A A Kaisa Que tengo mucha la Ya, ya veo, ya Me gustaría irme a base Le he robado el blue A Kaisa, ¿vale? Ahora sí que no me voy a meter Porque tiene mucha oleada A su favor Bueno, que es Renekton Así que puedo hacer Vamos a intentarlo Hostia, es que ahora viene otra oleada No sé yo ¿Puedes subir, eh, Udyr? No, que ni es casa Es que es lo más Bueno, a farme, a farme No, voy, voy, voy Es casa, Dine Se puede escapar perfectamente Te aviso Vale, buenísimo, tío Vámonos Muy buena, tío No sé cómo es Bueno, me hace la skin, eh Mira ahí el fuego Como ha salido Joder, que me farmea, eh Jaquiel Ya se veis, chico No maximizamos la Kuida Y maximizamos la La, eh, ¿vale? Vala la W, mira El efecto que hacen Ah, no me ha dado la pingada Sí, la verdad es que no me he metido No sé por qué coño me he metido Filipollas de mí Es que he dicho Me da tiempo de sobra A coger a Kaisa A darle unos golpes Y irme Pero claro Contra casa, Dine, tío Aquí con doble Puede usar la ulti cuatro veces Así que O cinco Qué pena, tío Pero bueno, no pasa nada Voy a seguir a por el Malmortius Al final Como primer ítem Aún así Esta es la build Que se suele utilizar Con Renekton, ¿vale? Lo bueno es que tengo TP Bueno, eso es lo que decía He tenido un poco de mala suerte En que me tocase Karsain Porque Renekton Es bastante fuerte En early Lo único que En mid game Se desinfla un poco Y luego en late game Pues Aguanta Pero vamos Tampoco es que sea Pierde mucho En el late O eso mismo Me ha jodido un poco Me tocase un Karsain Pero bueno No pasa nada Uh Erraldo en mid, ¿no? Putada ¿Ves? Es que ahora nada Me puede sobrar Putada Me hice bien en pillarme El sordo de maldificios Si es que tengo 34 de ping Y también hemos tenido mala suerte Porque es que tiene la La mierda Tengo 34 de ping y tengo la Es que no tengo vida Eso no me desconecta Lo sabes, ¿no? Las FPS no me desconecta Tengo 100 Nada, estoy perdiendo mucho El mínimo Es que yo no me puedo mover Ni usar habilidades Pero yo os veo Como os moveis Y os dais ¿Vale? Pues vaya bien Va, ahí se lo ha hecho Me he hecho un lolo Hostia Vale, métete cuando quieras, Luna Uy, Leblanc Ese salto no tenés que haberlo hecho Y justo vuelvo a mañar Pringao LOL LOL Que fail, tío Esa está bien Esa está bien Salió un poco de hierbas ahí Fue una de Ah, te he visto Yo flipo Yo flipo Joder, ¿están todos por ahí o qué? Por lo que he visto Vale Me molaría darle a la torre Pero estás tú que Habían tres aquí, he visto Pueden subir perfectamente Y me la pueden hacer Así que mira, paso, tío Me pillo este Y ahora sí que voy a ir a por Vamos a hacer una cosa Nos pillamos este ítem Ahora sí que Ahora sí que van a estar un poco jodidos Vale, bueno Sube, Varus Tú, eh Cambiamos línea Eh, Jinx Iros a bot A top, que diga Los de bot Iros a top Iros a top Iros a top Iros a top Iros a... Joder Vas a hacer swap Yo me quedo aquí en bot No, Varus está en top No sé si al final... Sí Ver, mira Está casi aquí en bot Al final se han quedado Qué asco, tío No, Dios... No, Dios... No, tío Madre mía No podía escapar, tío Han gastado todos los flashes Todas las ultis Casadin El juego de él, macho Las ultis La hostia Bueno, pues ya es la panía Qué coña, tío Porque se me descone Ya, sí Ya veo, macho Joder De start to go Esto estaría La partida estaba Vaga, nada Un saludo, Juan Un besito Más allá Casi me escapo He estado a punto, eh Qué putada, tío Ha estado bastante... Es más, ahí la E Si os habéis dado cuenta Aquí no la he hecho Hasta esperar a que Se me pusiera alguien Por delante Porque ya sabéis que La E Si la tiras Y... Y das a un... A un enemigo Puedes volver a tirarla Otra vez Y entonces ya casi Se me ha puesto delante Y ya he hecho eso Y he hecho E más E Tío, como he reventido Si reventan Vale, bueno, alemán En serio Vamos a tratar de reventar En serio Me voy a vengar O no Vale, me vengo Tengo TP Salud 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 No es delicioso. Ya, pero yo creo que sea lo mejor. Madre mía, ya. Pero es que mira, tengo que intentar. Ese es ese god, eh. Lo único, yo no veo a nadie... Yo creo que es mejor, uff, no sé. Yo creo que es mejor... Es que os veo como os movéis, mientras yo quiero quietos, ¿no? Bueno, yo qué sé, tío. Voy a cerrar la puerta, que justo... A mis sobrinas de aquí. Y nos planta un poco. Vale, ya, ya se ve. Y sobre todo conmigo, ¿sabes? Mi colección no es enferma. Ni se te escucha bien. Ya, ya lo tengo. Vale, Marus está aquí en bot. Casemento, Blay ahí... Vas a por él. Vale, he gastado la ulti. Vale, no tiene ulti... Vale, aviso. Hay que establecer el juego mío. Venga, joder. Qué de mierdas, tío, pero... Madre mía, macho. Ah, qué asco, tío. Vale, guay. Hombre, al menos han gastado todo conmigo, así que... Ha salido bien. Al final ha salido Word en el 1. Al menos tengo ulti. Voy ni que diga... Tengo TP. Ahora tiro TP en todo. Vale, Leblan, espera, voy. Estoy yéndole también, ¿no? No hay nadie. Ya, no lo digo. Seguro que está por aquí. Vale, mira. Chicos. No hay nadie. Vale, perfecto Ala Vámonos Vámonos Vale, ahora están todos vivos Bueno, no, aún no Ahí dos en Bogotá, así que bueno Vale A ver con esta Vale, está bien, he puxado a top Ah, bueno, mira, está ahí Vale Voy a intentar darle un poco a la torre, ¿por qué no? Vale Otra vez, jode Ahí, Dios Aquí tenéis que le vaya tan mal, ¿eh? Vale, voy a intentar No tirar esto tampoco porque no me da tiempo Pero bueno, al menos, joder en top Así al menos a ver si les hago Vale, buenas, chicos Hostia, perfecto Buenísima, chicos Vale, en torre usa el W justo al dar el básico Para ganar un auto-hit, ¿vale? De estos Vale, he roto top Perfecto Vale, resucitan todos, ¿no? Me gustaría robarle la jungla Para que esté aquí Es un poco arriesgado esto Vale Esto se puede ganar, ¿eh, chicos? Se puede ganar Vale, le he robado todo, top, ¿vale? Toda la jungla de top Vale, está bien Voy a pillar más a la cuchilla negra Con esto ya Vale, buenísima Venga, chicos Que esto está ganado Lo único que juega La Kaisa sí que mete, ¿eh? Mete un huevo, tío Otra vez Se nos ha ido Y cago en la puta, tío Ah, no, vale Está aquí, está aquí Chicos, ha vuelto, ha vuelto Sigue vivo Vale, estaban en bot estos Nada, saben que estamos bajando Oh, pues mira Tengo TP en 80 segundos, ¿vale? Gracias por la sufición, José Y Agachero Exotic Muchas gracias por el follow Chef Jin Muchas gracias, chicos Un saludo, Toñiro Vale, voy a top, ¿vale? Un poco en espera, tío Está ahí Kaisa Oh, te lo ha hecho yo, ¿no? Nada, te he matado Ay, Dios, otra vez Joder Pero no los tiene No me jodas, tío ¿En serio? Tanto mete, tío Tanto mete, tío Joder Flipo, tío Ay, Dios mío También es que es lo malo Con la build que llevo Tengo el Malmortius Y contra casa, pues va bien Pero contra esta, pues no Porque es daño a él Así que Tampoco es que me ayude mucho Malmortius Además, de haber llevado La cuchilla negra Y luego Te ha mal De algún otro ítem Entonces sí La habría matado Es lo malo Salgo en 3 segundos Vale, de base Buf, mid Voy a mid Tengo flan, vale Tengo TP también He roto la fruta esa Para que no Se escape Estoy yendo, ¿vale? Vale, buena Hostia Vale, vale, buena Bueno, me quedo una aquí Hostia, mira, zona Chicos Vale, está bien Ay, ¿qué? ¿Estabas ahí, Leolan? ¿Has vuelto? Ay, Dios Llevas el japa Bueno, buenas tardes Júl Buenas Buenas de nuevo Joder Yo hice que ya, eh Seguía toda la kill Un saludo a David Kido Saul Yo muy Quiero que no lo ve Vale, que es a mid Yo voy a seguir puseando Bueno Bueno Joder Hostia Hostia No, 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 no Uh Vale No Corre Ay, por un momento he dicho Va a venir Varus Ahora por mí Vale Pues nada Yo pues si le pillo No lo puedo llegar a matar Hostia Y el del pozo ¿Vale? Vale No se Se ha ido a pof Ni puto idea Hostia Aquí está Vale, ya me he pirado Un saludo a Rington Un saludo a Slacker Saludo a Christopher A ver Vale Vale, buena El único parado, ¿eh? Espero que no se vayan ahora Me voy a hacer el bicho este, ¿vale? ¡Ey, mira quién está aquí! ¡Vamos! Vale, ha hecho flash ¡Venga, le tenemos que pillar! ¡Vamos, chicos! Vale, es que no tenía light Joder Va, es que al final se va a escapar, tío Vale, cuidado, chicos Vale, buena Bueno ¡Eh, coño, tú! ¿Nadie se ha dado cuenta de...? No Joder Cago en las tiendas Nada, es que somos cuatro de continuo Ah, qué pena, tío Bueno, así la partida está bastante... Divertida Yo creo que es el que la voy a subir Vale Vale Eh... Pulsar todas las líneas Ah, puede ser Voy a ayudar a todo Voy a pulsar todo Vale, vale, vale Todos mid, eh, todos mid Voy a mid Vamos a subir No, no, no Va, Diego, si pilla uno Nah, es que hay que tener un cuidado Eh, bot Vale, y top Yo me voy a top, ¿vale? Que alguien se va a llevar Vale, voy a mid Vale, voy a mid Voy a mid Focus Kaisa, ¿vale? Hay un puto Komi Me estoy yendo Cuando lo siento yo, ¿sabes? No, hombre, sí Has tenido el... El problema ese No pasa nada No, joder Lo que mete En serio Es que es Kaisa, ¿eh? Madre mía Lo que mete, tío Buena Una pena la partida, la verdad Pero a mí me ha gustado Yo creo que ha estado bastante interesante Ha estado bastante divertida La puta ha sido eso Que Darka ha estado de continua Ahí en medio AFK Y que sí, que no Que sí, que no Pero ha estado bien la partida Así que ya sabéis Si os gusta, like Si no os gusta, dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente Y hasta el siguiente